Se prende de tu cintura Este carnaval Y abajo de San Vicente Con la creciente De mi río Tajamar Y se quedó en una caja Y en las tinajas Dele golpear Se prende de tu cintura No tiene chura este carnaval No, Galagüero en los bordos No tiene torbo Va a ponerse a golpetear Esta cajita de antaño Con un milagro de su lugar Se prende de tu cintura No tiene chura este carnaval Yo me enamoro Y en pango No me distraigo Y me narina un querer Venga ese vino a mi boca Con una copla Que canta el negro cortés Se prende de tu cintura No tiene chura este carnaval Pal barrio 4 de junio Como el ninguno Nos iremos a challar Allá va el tuerto Fernández Con su comadre Dele jugar Se prende de tu cintura No tiene chura este carnaval La, 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 ira La, 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 ira Y así lo voy a gritar En el boliche de jugarte Y en todas partes También lo voy a cantar Se prende de tu cintura No tiene chura este carnaval Gracias por ver el video.